Vamos a recordar Cascarudolandia. Son las vacaciones de verano y Don Cangrejo está bien contento, ya que en verano los niños no van a la escuela y siempre traen dinero que sus padres les dan, y hasta sube sus precios el tacaño. Extrañamente los niños nomás no llegan, Bob Esponja le dice que tal vez todos están en el nuevo parque. Ahí Don Cangrejo ve una oportunidad de hacer más dinero, así que se pone a trabajar, creando Cascarudolandia. Y aunque todo el parque estaba bien mal hecho con basura, Don Cangrejo convence a los niños de quedarse con la promesa de conocer a Cangreburguito el payaso, y mientras llega deja a Bob Esponja para que los entretenga. Estos escuincles solo se divierten viendo a Bob Esponja lastimarse. Después de un rato Don Cangrejo les dice que Cangreburguito ha llegado. Aquí tienen a su Cangreburguito. Hola niños, gracias a todos por venir. El mendigo Cangrejo nomás se puso un tomate en la nariz. Los chamacos recontraemperrados le ponen una buena revolcada. Ese es el verdadero significado del verano y así finaliza este capítulo. Suscríbete y no olvides dejar tu like.